Un saludo muy especial para todos los que nos siguen, de parte de Pistimensini y también de esta plataforma, señores. Hoy tenemos una fémina, una fémina que la ha vivido y también la ha pasado. Vamos a contar esta historia, la historia de esta joven, para que las jovencitas hoy en día puedan comprender qué es lo que verdaderamente hay en la calle, cuando tú te debías de tu familia, coge la calle por llevarte de una amiguita, o alguien que te saque de tu hogar. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Alessandra, me dicen Ale. Es un placer estar contigo aquí. Nada que es trigo. Pero, permíteme hacerte una pregunta. ¿Cómo fue tu crianza? Mi crianza no fue muy buena, ni muy mala, porque, ¿cómo te digo? Te voy a empezar por la abuela. Fue buena porque, a lo primero, cuando mi abuela estaba viva, la mamá de mi mamá, nos criamos aquí en la 38, en los muros de la 38, ahí fue mi crianza, ya tú sabes, que nosotros andábamos desde chiquitico todo esto barrio, que la 42, que la Francisco. O sea, nosotros niños, en fin. Sí, yo entiendo. La juventud de ahora no es igual que la de antes, pero antes, antes, ¿cómo te digo? Había una niña más sana, ahora no, ya los niños, los niños de ahora ya no son igual que los de antes, ante nosotros, mira, antes yo no me podía acostar a la novela, ¿no? Nosotros teníamos que estar acostados. Claro, sí. Ahora los niños tienen un privilegio. Yo les digo a los hijos míos que ellos tienen un privilegio que yo nunca lo tuve. Yo nunca tuve un celular y ellos lo tienen. No, en ese tiempo no existían ni eso. Ya no existían, pero antes, o sea, ¿cómo te digo? Que ellos tienen un privilegio de vivir. Ahí está en elogía, estamos avanzando ahora la ciencia. Tienen más, sí. Pero la juventud mía no fue muy buena, pero estamos aquí. Permíteme darte una pregunta. ¿Hubo peleas entre tus padres en tu hogar? ¿Había contratiempos, pleitos? ¿Cómo te digo? Mi mamá y mi papá nunca tuvieron, o sea, en lo que yo tengo uso de experiencia, yo nunca lo vi. Siempre lo veía peleando porque mi papá era muy mujeriego. O es muy mujeriego porque todavía está vivo. Él, ¿cómo te digo? Él, a mi mamá la tuvieron que hacer matar por él. Le arruñaron toda la cara. Da piso. Le quisieron, sí, exactamente. La quisieron matar a otra mujer que tenía. Da piso. Da piso. Da piso por, ya tú sabes. Por él, yo me acuerdo que mi mamá sufrió mucho por mi papá. Mi mamá, mi mamá casi fue igual una guerrera, igual que yo. Es una guerrera. Gracias a Dios, tengo el evangelio. Y así es. ¿Y qué te conllevó a ti entonces, a tú, coger la calle? Yo fui como en el 2013 porque yo no, yo todavía yo no era de nada. Yo no era de nada vecina todavía en el 2012, 2010, 2012. Me dice una amiguita mía, yo vivía con un tipo, un huericanero, me acuerdo yo. Que le dicen, le dicen, un hombre, y no puedo entender el nombre. Y él me llevó pa' Bayaguana, me acuerdo. Nosotros, que él se escondó un problema y me llevó pa' Bayaguana. Estábamos pasando la mil y una. Allí en Bayaguana. Allí en Bayaguana, mi hermano. Mire, estábamos pasando él a la mil y una. Nada, cuando me dice una amiguita mía, vamos a ir a un campo, por ahí, ¿usted sabe? A delincuentear, cuando me llevó, me llevaron pa' allá, pa' Bávado. Tú sabes, yo pasé una, mi hermano, ahí en Bávado. Prácticamente te llevaron, fue engañada pa' Bávado. Engañada, que yo nunca, porque en Bávado, el que no tiene su dinero, o sea, porque ahí un hotel paga 500 pesos diarios, mi hermano. Si tú no tienes por pagar esa habitación diaria, ahí nadie te da alojamiento, ahí nadie habla contigo, ahí nadie te conoce. Nadie. Nada, la primera noche, llego con una amiga que llegué, se me enfermó. La primera noche, le salieron como unos dolores de la misma noche. Tuve yo que tirarme esa noche cansada pa' la calle, sin conocer el ambiente. Hallé un canadiense, por suerte, yo saliendo, me hallé un mes. Y me dice un tipo, un moreno, hey, tú eres... Y yo, vamos. Cuando me lleva pa' esa habitación de ese hombre, ese hombre tenía... ¿Puedo ver de...? ¿De tu infancia? ¿Qué fue así? De la cosa que cuando yo empecé a hacer eso, fue allá. ¿Ausada? Sí. No, claro, tú te puedes hablar de eso. Allí en Bávaro, mi hermano, me consiguen ese tipo, nosotros recién llegada, yo no sabía que Bávaro, yo nunca había salido a la calle. En verdad, yo era una mujer adulta, yo tenía mis 23 años, mis 24, yo llegué a Bávaro así. Entonces, cuando me llevan pa' ese hombre, el hombre me ofreció 500 dólares, cuando esos 500 dólares no eran muchos, pero uno se defendía por amanecer con él. Pero, ¿qué pasa? Que yo tenía que hacerlo, que yo tenía que hacerlo. No, habla claro. Yo tenía que hueler con él, y yo nunca había hecho eso. Entonces, José Cocayla. Me acuerdo como la primera, exactamente, me acuerdo como la primera vez que lo hice. Así mismo, fue la primera vez que lo hice. Él me dijo, si tú no... Digo, yo sí, yo lo hago. Mi hermano, mire, eso fue un desastre, ese día. Entonces, ¿de ahí en adelante? De ahí en adelante, cuando yo empecé a la calle, la cogí muy ruling, me fui en una, ya nadie, ¿cómo te digo? Ya yo estaba tan ruling, que yo empecé hasta barrer en la calle. No, eso no es nada, es un trabajo normal, pero ¿cómo te digo? Que la droga me llevó a un extremo, que yo tuve que amanecer en la calle. A veces, yo no quería ir a mi casa, teniendo mi casa, a veces amanecí en la calle, me iba. O sea, ya tú sabes, no quería parar con mi familia, y eso era un problema. Ya estaba esclavizada ya, entonces, en el servicio de la droga. A la droga, así mismo. Entonces, un día, yo misma, así mismo, me miré en un espejo, yo dije, mis hijos, mi mamá, diciéndome, mis amigos, o sea, lo que uno tiene, porque esos son los amigos verdaderos, que te dan un consejo, te dicen, fulani, ¿qué es lo que te está pasando? Cuando una mujer como tú, me miro en el espejo y digo, ¿qué es lo que me está pasando? Dios mío, señor, yo tengo que dar a capacitar por mi mamá y por mis hijos, porque por lo menos lo tengo aquí en vecina. Claro, ¿no es así? Nada, hasta que tuve que mirarme yo mismo y dame un consejo, porque ya en verdad la adrenalina que yo tenía en mi cuerpo ya era demasiado fuerte. Ya, ya la, o sea, antes tú podías ser, antes tú podías, qué sé yo, pero ya, ya tú no puedes, ya tú no puedes ni coger la droga a nadie. Ya tú no puedes, ya los amigos no son igual que antes, ya la, ya la maldad, demasiada, demasiada maldad vecina en la calle, ya las cosas no están igual que antes. Luego, este, tú estás en Bávaro, ¿qué tiempo más o menos duraste allí en Bávaro? Yo duré en Bávaro tres meses, pagando una habitación diario, 500 pesos, diario, 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 así mismo. Entonces, ¿después que salí de Bávaro? Nah, después que salí de Bávaro llegó, seguí andando más campo, consumiendo más droga, qué sé yo, disminuyéndome, olvidándome del mundo, de que aquello sí. Tú sabes que, yo, en una me llevaron para, para el limón de Yuna, eso queda para acá, para, allá me consiguió y un viejo, un viejo, y una vez, el viejo se pone para mí, que me lleva a desayuno, que me lleva a cena, que me lleva a comida, que me lleva a dormir. Y a mí, hay una tipa, que no sé si fue que yo le caí bien, o guayna, lo primero, ella me hace una carátula, tú sabes, un cuero de ese, cuando se vaya por ahí. Así es, yo puedo decir esto. Habla. Entonces, nah, cuando, el viejo, tú sabes que uno, uno, cuando va a pesucar, fue a buscársela, entonces el viejo se fue el sentimiento y, y yo le hacía vuelta por atrás con la misma tipa, y la tipa comenzó a tirarme para adelante, porque vio que el viejo, como quiera, estaba acostado en mí. Como quiera, el viejo iba a pandemia. Es decir, que el viejo se enamoró. Exacto. Entonces, la tipa se llenaba de odio y le contaba a él, uh, uh, no, que esa tipa, uh, y el viejo, como quiera. Tú le hablas claro, no, porque esa tipa te roba, no, no, no te quiere. Y que indica que yo lo estaba usando, que yo le estaba quitando los cuartos, que mira como yo lo dejo en la habitación, y me voy con odio. Y así, tú sabes que yo tenía otro chulito, en fin, que me llené de odio, y ella cogiendo me los míos, comiéndose los míos, porque ella no pica manos. Yo en mi juventud, una negrota, tú sabes, yo todavía estoy buena, pero, tú sabes. Párate, 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 para que ellos te vean, párate. Claro, claro, yo todavía estoy buena. Mira, anda tan fuertecita, ella está bien todavía. Claro, yo estoy bien. Ella está bien todavía. Lo que pasa es que, tú sabes, yo en mi juventud, buena, nuevecita, de paquete, esa tipa comiéndome los míos, una vaca muerta, de esa que uno haya por ahí. Ella se llenó de odio conmigo, se envidió, y ella fumándome los míos, y todos los días íbamos fumando. Entonces, frente al bar, había un montecito, y yo dije, hoy, hoy, ella no me va a fumar mal los míos. Me llené de odio, pero fue que me dejé ir a también, porque eso estuvo mal lo que yo hice. Porque tuve que dejar mi dinero, tuve que dejar mi ropa, tuve que, yo le di un, yo agarré esa tipa, la puse y rola de la hierba. Porque yo fumaba hierba, o fumo hierba, no sé. No, pero eso no es nada, ya, ya, yo fumo, pero ya no igual que antes, ya, como te digo, ya, ya yo me sé manejar, yo tengo un autocontrol, porque la droga, hay que tener un autocontrol. Si tú no tienes un autocontrol en tu vida, fracasate. Pues bien, como te seguía diciendo de la muchacha, frente al cabaret, había un monte como de maíz. Eso fue para allá, para el limón de lluna. La tipa, la pongo yo, que me enrore la hierba. Y agarré un palo de esos que estaban tirados por ahí, de esos palos, y le di en la cabeza, durísimo. Y yo no tuve valor en ese momento de mandarme. Yo dije, bueno, yo la veía a ella así, tú sabes, pero ella no se murió. Ella está viva. Pero ya yo no puedo ir más por ahí, jamás. Pero no me arrepiento, ¿sabes por qué? Porque no hay amigo. Esa tipa me comía lo mío. ¿Cómo te digo? Mira cómo yo me engranojo. No hay amigo, porque ella, ella me quería hacer un papel. Porque te digo algo, eso no es de mujer. Ella se comía lo mío, me fumaba toda la hierba, yo le daba dinero, porque nos picaba una vaca muerta. No hay amigo, señores. Los amigos, esos son los amigos de mentira. Hay amistades, tú tienes reconocido, tú nunca terminas de conocer a la persona. Tú tienes una persona al lado y tú nunca la terminas de reconocer. No sé, al menos de que no dé, porque tú la conozcas. Y así termina mi historia para allá, para el limón de yuno. Vamos a darte algo, yo voy a hacer una segunda parte contigo, porque te voy a hacer una cuanta pregunta de todo lo que tú has pasado, que tú has pasado mucho. Pero antes de terminar, de finalizar este primer capítulo, yo quiero que tú me damos un consejo a la jovencita y a los jóvenes también, conforme a la experiencia vivida que tú tienes. Sobre todo a los jóvenes, lo mejor del dado no es jugar, no usé droga. No usé la droga. Ahora dame un consejo a las jóvenes. Mira, yo les suelto a todas las jóvenes, que como ellas son jóvenes, yo fui joven, yo me dejé llevar, y hoy estoy en día aquí porque Dios los quiere así, porque soy hija de la promesa. Amén. Pero yo les suelto a todas las jóvenes de ahora, que se vayan al paso, que la vida es una sola, que si ellas tienen que andar solas, que anden, que no usen drogas, pero que si tienen que usarla, que la usen solas, o que no la usen porque la droga no es buena. Les suelto también que se vayan al paso, a la juventud, a las mujeres, a las mujeres jóvenes, mírala hasta estas carajitas de ahora, que les hacen daño, porque se creen, se juntan con un tigre, que ellas se creen, que ellas son más tigre, y lo que es, se hacen daño. Yo les suelto a que se vayan al paso. Entonces yo como siempre a los jóvenes les voy a decir lo mismo, estudia, practica deporte, trabaja, vive una vida social, no use la droga, y tampoco coja la delincuencia. Muchas bendiciones para todos.